Mi nombre es Alfredo Blanco, soy costarricense, soy arquitecto de profesión, soy constructor y también manejamos una finca ganadera en la zona de Guanacaste, Trópico Seco de Costa Rica. Fui invitado por Tropic Dry y por IAI a un congreso que consta de dos secciones sobre los servicios ecosistémicos, del cual no tenía conocimiento hasta que llegué a este congreso. Cambió total y absolutamente mi visión sobre la naturaleza, sobre el proceso de mantener la naturaleza, mantenerla y a la vez utilizarla para nuestro bienestar siempre y cuando no sea afectada. Es muy importante la interacción que tuvimos con la parte científica, con la parte gubernamental que estamos en el congreso y es una apertura total de mente con la que uno sale para poder interactuar más fácil y trabajar más fácil con los ecosistemas sin destruirlos, que al fin y al cabo es el objetivo principal. Me parece muy provechoso poder canalizar toda esta información que recibimos en dos semanas al gremio tanto de la construcción como el gremio de la ganadería. La ganadería tiene por costumbre la destrucción del bosque para poder tener su ganado, lo cual a partir de este momento es un error gravísimo. Definitivamente podemos contribuir con la naturaleza, con los ecosistemas, aprovecharlos y poder sacarle utilidad y a la vez sacarle utilidad para nuestros animales y al fin y al cabo para nuestro beneficio económico. Considero que se puede hacer de una u otra manera algún seminario pequeño, tal vez no tan grande, pero que llegue directamente a los productores o directamente a los constructores para abrir esa mente. Es importante que sepan que hay un ecosistema y que se puede utilizar, lo cual lo ignoramos. Pero en un seminario pequeño, en un seminario en el cual tengamos la parte usuaria de esos ecosistemas, sería muy, muy provechoso poder hacerles llegar esa información.